damos gracias por tu vida Susana es continua oración por tu vida que se cumpla en ti el propósito del eterno seas llena de la presencia del Ruach Hakodesh en tu vida bendecida Susana aleluya aleluya tengo gozo en mi corazón al orar por tu vida es un honor siempre lo digo es un privilegio que el creador de los cielos y la tierra me da de orar por ti de levantar tu vida en continua oración proclamar que los cielos de los cielos de Yahweh nuestro Elohim están abiertos sobre tu preciosa vida aleluya vamos Susana este es el tiempo de deleitarse este es el tiempo de sonreír este es el tiempo de celebrar la victoria del eterno en ti este es el tiempo de celebrar la victoria aleluya abre tu boca y comienza a dar gracias abre tu boca y comienza a agradecer adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos por la obra perfecta que él está haciendo en tu vida Susana bendecida bendecida aleluya 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 oh padre eterno gracias gracias por la vida de Susana Susana hey comienza a sonreír comienza a sonreír tú eres una hija muy amada una bendita una bienaventurada y un grande propósito del señor para ti tú no eres cualquier mujer tú eres una bendita una bienaventurada el eterno te creó en el vientre de tu madre para cumplir con un grande propósito aleluya bendecida Susana bendecida te amamos claro que sí te amamos te amamos aleluya bendecida